No sé por qué la vida conmigo es mi cruzal Pues queriéndote tanto, no puedo estar contigo Me marcho de tu rango, porque hice triste amor Aunque mi alma añore, rocíos de dolor Aunque mi alma añore, rocíos de dolor Vamos a salir Un pasillo de aquellos tiempos que nos traen muchos recuerdos Por verdad que duele mucho, pero hoy es imposible Seguir con tu amado, pidiendo mi corazón Tal vez te hice daño y por eso me malditas Tal vez me hayas querido y por eso me recuerdes Que importa que el pasado te quise y me quisiste Si no me comprendiste, adiós amor, adiós ¿Se acuerdan de 17 años? Yo vivía triste Ay, ay, ay A ver si me acompaña a cantar, yo sé que se la saben Yo vivía triste Yo vivía triste Yo vivía triste Y subía entre sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí en ese momento Y a la edad que tengo Me nace amor A ver si cantamos Pero me ha llegado A mí en ese momento Y a la edad que tengo Me nace amor Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Tiene su duradada Los reyes del sol Y en su linda pauta Tiene su mirada Tiene su boquita Un soplo de vida Tiene dos y diez Tiene esta vida Una cebolita Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Yo vencí a sus sueños Tanto hermosa y linda Que Dios La bendiga La bendiga La bendiga La bendiga La bendiga Muchísimas gracias Yo les voy Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias